Aire, agua, sol, alegría de verano que a todos encanta, pero cuando el calor aprieta, tome enseguida Polar porque Polar refresca y reanima. Siéntase contento y animoso en sus ratos más felices, goce, goce la Polar. Pida Polar y repita Polar en cada feliz momento. Usted se sentirá mejor y su corazón estará contento. Con Polar nunca hay problema porque a todos gusta más. Y es que Polar es muy buena. Polar sabe a calidad. Cerveza de categoría es la cerveza Polar.